El propósito con esta iniciativa es generar discusiones necesarias sobre lo que se encuentra pendiente en materia de autonomía inspirada en los ecos de la Constitución de 1863, y se deben dar dichas discusiones dado que nuestra Constitución del 91 generó en esta materia grandes expectativas que no han sido cumplidas. Es más, sus textos son casi irreconocibles en la realidad de la gestión pública, así en el contenido de los artículos 287, 288 y 302, entre otros artículos superiores, para no referirse sino a estos textos esenciales, para si eran ahora desdibujarse. Son hoy anunciados abstractos, sin verdadera traducción en la realidad que se vive en los territorios, pues es cada vez más evidente el retorno a fórmulas de definición de políticas y gestión de lo público esencialmente centralizadas, que dejan un espacio mínimo al ejercicio de las competencias propias y a las posibilidades de definición autónoma de aquellos asuntos en los que la Constitución quiso que las autoridades y los habitantes de los territorios tuvieran incidencia. Paradójicamente, aunque nos debemos regir por la descentralización, la palabra unitario en el preámbulo de nuestra Constitución ha llevado a que los presidentes la ejecuten en concentración de poder y con recentralización.